Bueno, con carácter previo, si me permiten. Buenos días, gracias, presidenta. Señorías, presidente Fabra. Con carácter previo, quisiera explicar alguna cosa para enmarcar también qué es compromiso, porque, como usted muy bien ha dicho, somos peculiares, entonces para que ustedes puedan dirigir también las preguntas con conocimiento de causa. Le agradezco que me haya hecho el apunte en cuanto a las fallas. Esto es una cuestión que yo creo que se hubiera solucionado más fácilmente, hubiera sido tan sencillo, como decía usted, como que la Cámara Territorial, que es el Senado, tuviera un poco de sensibilidad con lo que son las realidades de nuestro territorio. Porque España es muy grande, pero también por eso que es muy grande es muy diversa. Igual que ustedes no me hubieran convocado aquí el 2 de mayo o el día de San Isidro, pues que nos convoquen en plenas fallas y ya no voy a llegar porque el jurado de la falla infantil pasa a partir de las ocho de la mañana de hoy. Esa parte ya me la voy a perder, ¿verdad? Saben ustedes muy bien que yo tengo un compromiso. No solo, que usted decía, personal, porque efectivamente yo este año soy fallera mayor de mi falla, sino también como Gobierno, que siempre, y ahí el presidente Fabra se lo puede explicar, en estos días estamos apoyando esta fiesta que, le tengo que recordar, ya que usted dice que desconoce las fiestas de Valencia, es patrimonio de la humanidad desde hace un año y, por tanto, sí que vendría bien que los miembros del Senado, aunque sean ustedes de otros territorios, siendo que son la Cámara Territorial, tuvieran esa sensibilidad y ese conocimiento de lo que es la diversidad cultural y también festiva con esa expresión popular que son las fiestas. En cualquier caso, yo he considerado que la obligación de venir al Senado era prioritaria, por eso no pedí el aplazamiento, porque soy una persona concienzuda que cumple con sus obligaciones públicas. Respecto de otra cuestión que yo quería llamarles la atención, especialmente a quienes dirigen esta comisión, en la convocatoria, como usted muy bien ha dicho y como ha apuntado también el senador Mulet, yo vengo aquí en calidad de portavoz de Compromís y miembro de la Ejecutiva de Compromís, no como vicepresidenta del Consejo, y la convocatoria ustedes la enviaron a la sede de la vicepresidencia del Consejo. Esto es un error, es un error que no se debe cometer porque conviene en política separar lo que es la institución de lo que es el partido. Y eso desde Compromís lo tenemos muy claro, los partidos honrados esto lo tenemos muy claro, y es que se empieza confundiendo partido-institución y se acaba metiendo la mano en la caja de la institución y llevándola al partido. Y esto no conviene porque luego trae muchos problemas. Y explicándoles ya lo que es Compromís, Compromís es una coalición de partidos, formada por tres partidos, el Blanc Nacionalista Valencià, Iniciativa del Paule Valencià, el Verses Querrecologista y una serie de personas adheridas que no forman parte de ninguno de estos tres partidos. Esta es la composición, la estructura de Compromís, efectivamente nuestro ámbito de actuación es la Comunitat Valenciana, no es que sea un espacio reducido, permítanme que emblematice, es simplemente el espacio autonómico, porque reducido tiene como connotaciones negativas. Nosotros nos movemos en nuestro espacio autonómico y, por tanto, tengan en cuenta que somos una peculiaridad dentro del sistema de partidos, porque somos una coalición que además tiene personas adheridas, tenemos ámbito autonómico y, en ese sentido, también sufrimos parte de lo que aquí, cuando vinieron a declarar las consejeras del Tribunal de Cuentas, decían, y usted mismo ha apuntado, a esas lagunas legislativas que hay o incluso lo que es la adaptación del plan contable para partidos políticos, a la realidad de las coaliciones, que es algo que ya se ha detectado y que está encima de la mesa y que, si efectivamente el objetivo de esta comisión es buscar las lagunas legales y la mejora que, como legislador, ustedes pueden implementar en la legislación, estaría muy bien. Y nosotros les estaríamos muy agradecidos y agradecidas que mejoraran la legislación en cuanto a las peculiaridades de las coaliciones, porque nos facilitarían a nosotros también en nuestro trabajo. Dicho esto, usted me ha preguntado si yo accedí al Parlamento valenciano la primera vez la legislatura 2007-2011. Sí, esto es así. Muchas gracias. Mire, para que no nos tengamos que volver a corregir ni a matizar, si le parece, he dicho reducido y lo mantengo. Reducido al ámbito de la comunidad valenciana. Por lo tanto, no me corrija usted, usted estímelo como crea oportuno, pero no me corrija. Segundo, yo no la hubiera convocado el 19 de marzo, ni la hubiera convocado el 2 de mayo, pero yo entiendo que España no se paraliza una semana, ni haya fallas, ni haya San Isidro, que fíjese, duran las corridas de toros aquí en Madrid, creo que son un mes, yo no asisto, pero… Entonces, ¿paramos el país? No. Entonces, si hay una circunstancia que le afecta a usted personalmente, como valenciana, como persona, como madre o como hija, usted nos la solicita y aquí se hubiera atendido. Por lo tanto, dejémonos de hacer agravios que no existen en ninguna parte ni lo debe tomar como tal. Agradezco la sugerencia que nos hace y, desde luego, yo la invito a que nos mande propuestas por escrito, que las estudiaremos con todo el cariño y, si estamos de acuerdo con ellas, pues las plantearíamos como conclusiones de la comisión. Me parece muy interesante esto que usted dice y, desde luego, esta comisión está abierta a recibir sus sugerencias en cuanto a la composición y la vida de las coaliciones. Bien. ¿Cuántas personas formaban…? Volvemos ya a retomar el hilo, si le aparece a usted. ¿Cuántas personas formaban el grupo en aquel entonces, en esa legislatura 2007-2011? ¿Cuántos electos había? Siete. Siete. Bien. En la coalición electoral en la que formábamos parte en el 2007. Sí, había siete personas. Vale. Electos. Usted me ha preguntado por electos. Bueno, electos, me refiero a cuántos diputados. Salieron elegidos por la coalición que en aquel momento formábamos parte. Siete. Vale. ¿Y el grupo parlamentario? Primero fueron siete y luego el grupo parlamentario se dividió y fueron cuatro y tres. A eso voy. Se produjo una ruptura, creo recordar, por lo que he leído, me he informado, en esta legislatura en torno al año 2010. Aquí sí, si no estoy en lo cierto, como es un dato, si lo quiere corregir, me lo corrige. ¿Cuándo se produce y por qué? ¿Me os puede explicar un poco cómo fue ese procedimiento? ¿De qué? Sí. ¿Cuándo se rompe el grupo y se dividen ustedes en, al menos en dos grupos? No sé qué tiene que ver con el objeto de esta comisión, pero… Pues ya se lo explicaré yo. Usted responda si es tan amable. Hubo, si me deja responder, porque yo matizaré y corregiré lo que crea conveniente, obviamente, igual que usted. Entonces, ahí hubo una serie de… hubo una decisión política que la mayoría del grupo no compartió. Y entonces, finalmente, se decidió que la persona que no había respetado esa decisión no formara parte del grupo y, a raíz de eso, el grupo se dividió. Bien. Una vez que se produce esa cuestión, ¿cómo queda dividido el grupo? ¿Es tan amable decirnoslo? En cuatro y tres. Cuatro y tres. ¿Quiénes son los cuatro? En los cuatro éramos en aquel momento, era yo misma, la señora Moyá, a la que ustedes han citado también a la una hoy, el señor Morera y el señor Pañella. El señor Morera… Morera es, ¿verdad? Morera, sí. Sí, que en este momento es presidente del… De las Cortes Valencianas. De las Cortes Valencianas. Y el señor Pañella. Sí. Vale. Son cuatro. Bien. A ustedes, concretamente, a usted y a la señora Moyá, las incoan un expediente en el partido de procedencia, en Izquierda Unida, de expulsión en aquel momento y como causa de todo este follón que se prepara. ¿Es así? ¿Usted va a decir algo? Yo no. Ah. Digo, porque no entiendo qué tiene que ver esto con la… Se lo voy a explicar. Con la… Pues explíquemelo. Porque yo no entiendo qué tiene que ver esto con la razón de mi comparecencia. Pues sí se lo voy a explicar. Porque yo me gusta conocer los antecedentes de la gente que traemos aquí y cuáles han… No, no, perdóname. Tengo muchos años ya, tengo muchos antecedentes. Si quiere empezamos cuando me escolarizaron. Sería interesante porque estoy seguro de que usted fue una niña lista desde pequeña. Por lo tanto, sería interesante conocerlo. No, pero mire, esto está relacionado con la financiación. Está relacionado con la financiación. Y esto que le voy a decir no es algo que se invente nadie del Partido Popular. Esto está recogido por el Tribunal de Cuentas en unos casos y por la información que usted puede desmentirnos aquí y todos están amigos. En ese momento a ustedes les incoan un expediente de expulsión. Y se lo incoan por varios motivos. Algunos políticos. Hay un problema con la portavoz Gloria Marcos. Y ustedes la sustituyen. Y leo textualmente. Por designar sus cuentas personales y no las de la organización para el ingreso de las percepciones económicas de las Cortes Valencianas. Esto está así. Bien. Sus compañeros de Izquierda Unida, ex, perdón, compañeros de Izquierda Unida en aquel momento lo recoge el informe del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, no es algo que saque yo de mi, en fin, de mi conocimiento en Dios me libre. Dicen, así consta en el informe del Tribunal de Cuentas, que las cuentas del grupo las llevaban desde sus cuentas particulares la señora Moyá y la señora Oltra. Esto está en el informe del Tribunal de Cuentas. Y por eso quería yo llegar aquí. ¿Es esto cierto? No, es obvio que no es cierto. Porque yo mi salario lo ingreso en mi cuenta bancaria. Igual que usted, supongo. No lo ingreso en la cuenta de nadie más. Entre otras cosas porque entendíamos que tributariamente era incorrecto, era irregular ingresar la nómina en la cuenta de un partido que a su vez hacía otra nómina porque en Púrida habría que haber tributado por dos nóminas cuando eso no es así. Y entonces mi nómina la ingreso en mi cuenta. Mi nómina, el sueldo que me pagan a mí por ser diputada. Igual que supongo que usted, el sueldo que le pagan por ser senador lo ingresa en su cuenta bancaria, que es lo correcto. No en la cuenta de ningún partido, que a su vez luego hace otra transferencia. Porque en Púrida, tributariamente, eso supondría tener dos salarios que obviamente no teníamos. Entonces, yo ingresaba en mi cuenta el salario y después ingresaba la aportación que hacía a la formación política desde mi cuenta. O sea, que usted debería haber recurrido a ese expediente porque la estaban acusando a usted o la estaban expedientando por algo que no era cierto, según me está contando aquí. ¿Y recurrió el expediente? Sí, sí. ¿Y qué pasó al final? Hasta la fecha no me han contestado. O sea, que bueno... A lo mejor me contestan, aún en día de estos yo soy una mujer esperanzada. Igual todavía me contestan. No deba usted perder la esperanza nunca. Efectivamente. ¿Usted, por tanto, es la responsable política ya desde ese momento del Grupo de Cuatro? ¿Es así? Desde ese momento no. A mí me eligen síndica de mi grupo en julio, si no recuerdo mal. Porque, claro, yo venía preparada para el objeto de la comparecencia, no para que hablemos de la prehistoria. Pero, si no recuerdo mal, tengo buena memoria, en julio de 2007 a mí me eligen síndica del Grupo Parlamentario, sí. Bien. Como responsable, usted me imagino que no solamente tomaba las decisiones políticas, sino que era responsable del todo. No, como responsable, las decisiones políticas en compromiso las tomamos colectivamente, no las toma una persona. Entonces, las decisiones del grupo las tomábamos entre cuatro, obviamente. De hecho, el grupo tuvo una época aún donde éramos seis. Finalmente, dos decidieron abandonar ese grupo, nos quedamos en cuatro. Las decisiones siempre las tomamos democráticamente en nuestro partido. Por lo menos, como se hace en coalición Compromís, se hace así. No sé cómo se hace en otros partidos, pero en nuestro las decisiones son colectivas. Bien. Las decisiones políticas, de forma ejemplar, las toman ustedes colectivamente. Bien. ¿Y las económicas? De la misma manera. Colectivamente. Bueno, las decisiones económicas, se aprueba un presupuesto, se aprueban las decisiones grandes. Obviamente, lo que es la gestión diaria no la hacemos en asamblea, porque esto sería muy incómodo y bastante poco práctico. Eso lo hace el equipo económico, obviamente. Cosa que me extraña que ustedes no hayan citado, porque si querían ustedes saber sobre las cuentas y la financiación, lo lógico sería citar a los responsables económicos, pero no se preocupen, que yo ya me he informado para poderles responder, en la medida de mis posibilidades, todo lo que ustedes quieran saber. Citaremos a quien usted nos sugiera, porque estamos aquí para… No, yo no les voy a sugerir. …para completar, no, pero… Seguro que ustedes saben muy bien a quien tiene que citarlo. Seguro que ustedes saben. Si usted quiere que citemos a alguien, estaremos encantados de atenderla. Bien, decíamos que entonces las decisiones económicas, como eran cuatro, las tomaban también en esa mini asamblea y… No, se llama grupo parlamentario, no es una asamblea, es un grupo parlamentario, igual que ustedes tienen… La forma, usted la ha descrito, como que se toman de forma asamblearia. No, asamblearia no, en el grupo parlamentario, los que componen el grupo parlamentario, vamos, que eso está en el reglamento de las Cortes y está bien claro, además, aquí hay miembros que han estado y saben cómo funciona. Vale. Usted, por tanto, era conocedora, como el resto de sus compañeros, cuatro, tres más usted, de todo lo que se hacía desde el punto de vista económico. Obviamente, en el grupo sí. Vale. Es muy importante, para seguir un guión cierto, pues tener documentación oficial. Y nosotros, para no simplemente guiarnos de lo que pueda salir publicado en la prensa o de lo que nos puedan contar aquí y allá, normalmente utilizamos como guión el informe del Tribunal de Cuentas o los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas. En el caso de ustedes no es distinto, es lo que hemos utilizado. Por lo tanto, los datos a los que me voy a referir están en el informe o en los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas. Y de acuerdo con esto, yo creo que podemos decir nosotros, sin temor a equivocarnos, que más de tres millones de euros, o si quiere usted, en torno a tres millones de euros, en subvenciones públicas, subvenciones que salen del bolsillo de los valencianos, subvenciones públicas, no se facilitaron al Tribunal de Cuentas como correspondería para que éste los pudiera fiscalizar. ¿Usted es consciente de esto? Vamos a ver. Les he explicado ya cómo funciona Compromís. Compromís como coalición permanente nace en abril del 2015. Usted me está hablando del 2007. Si, como usted está muy bien informado por lo que veo, se dará cuenta que la coalición de 2007 era una coalición que no es Coalición Compromís, ¿vale? No es Coalición Compromís. Por tanto, el administrador de esa coalición era una persona que ni en la actualidad ni en aquel momento formaba parte de la Coalición Compromís. Y efectivamente no se presentaron una serie de cuentas que no dependían de las cuatro personas que usted me está haciendo referencia, que es el grupo parlamentario. No mezclen ustedes grupo parlamentario con coalición. La coalición, la administración, la llevaba una persona, digamos, que cuando se parte estaba en el lado de los tres, políticamente hablado. No era diputado, pero era administrador de la coalición. Y nosotros, los cuatro del otro lado, no teníamos acceso a la contabilidad de la coalición porque no éramos los administradores generales. Y usted sabe que una coalición, quien es el encargado de presentar las cuentas, es el administrador general, que cayó del lado de los tres, para hablar así coloquialmente, tal como usted ha planteado los temas. Por tanto, tendrá que preguntarle a esa persona o a la formación política en la que milita ahora por qué no presentaron las cuentas. Pero eso no tiene nada que ver con Coalición Compromís. Y Coalición Compromís como coalición permanente nace en abril del 2015. Si usted quiere seguir preguntando cosas del 2007, yo no tengo problema, porque yo he venido aquí a contestar que ya que me he metido entre pecho y espalda a 360 kilómetros, pues yo les contesto lo que ustedes quieran. Pero eso no tiene nada que ver con Coalición Compromís y usted lo sabe. Por tanto, yo le agradecería que se ciñera, ya que la presidenta no se lo dice, al objeto de esta comisión y que a mí me han citado como portavoz de Compromís, no como otra cosa, no como diputada en su día de otra coalición que no tiene nada que ver. Igual que no vamos a hablar sobre mi escolarización, aunque efectivamente fue una niña bastante aplicada. Ve usted como yo a veces adivino también las cosas. Bueno, mire, usted es una persona que ha participado activamente dentro de un grupo parlamentario, que ha recibido subvenciones públicas. Y me parece lamentable que usted se escude en que cayó del otro lado, del lado de la minoría, cayó el administrador, que por cierto ya no está en política casualmente. Como que no? Lo ha dicho usted. Ya no está. Ya no está. Ya no, yo no he dicho eso. Pues perdóneme, lo ha dicho y si no... No, yo no. Que no está en política, eso es lo que acaba de decir usted. Claro que está en política. Mírese los papeles y me da a dónde está. Disculpeme, lo he entendido yo mal. Pues discúlpeme, igual yo me he explicado. Bien. Mire, volvemos a lo mismo. Yo me fío de lo que dice el Tribunal de Cuentas. Y el Tribunal de Cuentas, exactamente, y le daré la página si quiere incluso, dice, la coalición compromiso del País Valencián, los representantes parlamentarios vinculados a la formación política Esquerra Unida del País Valencián, formación encargada de la gestión de la citada coalición, como dice usted, han manifestado que las subvenciones no fueron gestionadas por la coalición, sino por el grupo parlamentario vinculado a la formación política Bloc Nacionalista Valencián. ¿Le suena a usted algo de algo esto del Bloc Nacionalista Valencián? Y usted tampoco tenía nada que ver con el Bloc. No, no, vemos lo que usted quiera. Yo le estoy hablando de un documento oficial. No, no, usted está hablando de una manifestación de parte. Usted está hablando de una manifestación de parte dentro de un conflicto político. Entonces, de veras que sí que yo ya sabía que esta comisión era peculiar, por no decir otra cosa, por ser educada. Prudente, me ha dicho usted que soy más prudente. He bajado el tono, eso ha dicho usted. ¿Qué he bajado el tono? No es que haya bajado el tono, es que afortunadamente en este momento en la Comunidad Valenciana ya a nadie se le corta la palabra, ¿verdad? Y ya los corruptos no gobiernan. Esto es algo importante para bajar el tono. Entonces, usted está haciendo referencia a unas manifestaciones de parte dentro de un conflicto político y no sé a dónde va esto. Sinceramente, es que si yo supiera a dónde quiere llegar usted, igual yo le podría contestar y usted quedarse satisfecho. Pero es que yo no sé usted a dónde va. Entonces, bueno, pues explíquemelo si quiere que le conteste. Porque si no, usted lo que está haciendo aquí no sé es dónde está la bolita. Y ya le digo, si usted lo está leyendo, esas personas no forman parte de lo que es coalición Compromís y están en otro partido. Que hubo un conflicto político y estas personas hicieron una serie de manifestaciones, pero ya está. Y la parte que nosotros podíamos gestionar, que es toda la parte del grupo parlamentario, está todo perfectamente auditado, se presentaron todas las cuentas. No, no, pero es cierto, no como en la actualidad que hay formaciones políticas en las Cortes Valencianes que se niegan a facilitar las cuentas de sus grupos. No está usted, está usted faltando a la verdad. Mire, de lo que estamos hablando… No, eso no se lo consiento, ¿eh? Eso no se lo consiento porque eso es un delito en una comisión de investigación. De lo que estamos hablando… No se lo consiento. De lo que estamos hablando, señora mía, es de unas declaraciones de parte que se hacen ante el Tribunal de Cuentas, que están… a las que ustedes podían haber alegado. ¿Alegaron ustedes algo? No. ¿Alegaron ustedes algo? No. Pues yo en este momento… No, se lo digo yo. Es que no lo sé si se alegó o no se alegó. Ni siquiera sé si se nos dio traslado para alegar. Si no se alegó, si no se alegó, ya le digo yo, que sería porque no se nos dio traslado, porque si no habríamos alegado. La culpa siempre es del contrario. En este caso el contrario es el Tribunal de Cuentas. No, es que de culpa está hablando usted. Yo no estoy hablando de culpa. De culpa habla usted. Si no le traslada a usted el Tribunal de Cuentas, el informe… Hombre, estaría faltando el Tribunal de Cuentas. Pero no le estoy diciendo que el administrador era otra persona que no tenía vinculación con nosotros. Que usted era la portavoz en ese momento. Pero yo era la portavoz de un grupo parlamentario, no de una coalición. A ver si lo entendemos. No. Yo era portavoz de un grupo parlamentario. Es que ustedes no saben la diferencia entre institución y partido, y así les pasa, que luego no saben de dónde sacan el dinero, y tampoco saben la diferencia entre un grupo parlamentario y una coalición. Yo no era, yo no tenía cargo orgánico en aquel momento porque, entre otras cosas, le digo que la coalición como tal se constituye la permanente en 2015. En 2015. Y el grupo parlamentario es otra cosa. Yo era portavoz del grupo parlamentario y esas cuentas están perfectamente presentadas ante las… No, señora. Nos estamos refiriendo a esas cuentas. Y usted será portavoz del grupo parlamentario y no puede alegar ignorancia de esto. Dígame que no se acuerda. Y mire, hago la vista gorda. Pero no puede alegar que no lo conocía porque era la portavoz del grupo. Y eran ustedes cuatro, ¿eh? No eran un grupo de 150 donde pudiera quedar diluida la cuestión. Y le voy a recordar yo, mire, 2007 desaparecen en la justificación, es decir, no se justifican, para ser más exactos, 238.827 euros. 2008, 454.709 euros. 2019-11, 935.000 euros sin justificar. 2012, 420.165 euros. 2013, 700.980 euros sin justificar. 2014, 330.223 euros. Señora, perdóneme. No, no, perdóneme. No, no. Me está hablando a mí de las subvenciones del grupo parlamentario. Es que si no, yo no sé de qué me está hablando. Sí, déjale que se las acuerda. Sí, déjale que se las acuerda. Esto es clarísimo. De la subvención del grupo parlamentario que hay que justificar. Porque no es a fondo perdido. Es a justificar. Están jugando ustedes, igual que nosotros, en el caso de ustedes, con el dinero de los valencianos. De los valencianos. Y al hablar de los valencianos me refiero a toda la comunidad valenciana. Si los únicos que no presentan esas cuentas y justifican las cuentas ante las Cortes es el Partido Popular. Pero vamos a ver que eso se presenta ante las Cortes y está todo presentado. Señora presidenta, por favor, cuando yo, por la buena marcha y que ella pueda llegar pronto a las fallas, agradecería que no se nos interrumpiera. Pues si no se interrumpen unos a otros, seguro que lo conseguimos. Yo no sé lo que han hecho ustedes con ese dinero a lo largo de los años. No sé a qué lo han dedicado. Usted sabrá. ¿Qué han hecho con las notificaciones y los requerimientos que les ha hecho el Tribunal de Cuentas? Que se los ha hecho. No sé lo que han hecho ustedes con todo eso. Pero ya, perdóneme que no he terminado. Ya que hasta ahí no quiere usted acordarse de nada, vamos a acercarnos un poco más en el tiempo. Y a lo mejor ahora ya que tiene… No, no, pero mire, las notificaciones del Tribunal de Cuentas llegaban al administrador de la coalición. No sé en qué idioma quiere que se lo diga. Que obviamente jamás nos trasladó esas notificaciones. Y esto está explicado por activa y por pasiva. Y lo que son las subvenciones del Grupo Parlamentario están todas perfectamente presentadas. Y no se repartían en sobres, como sí que hacía el Grupo Parlamentario Popular. Repartir la subvención en sobres entre sus miembros, y esto es algo notorio y conocido en Valencia. Señora Oltra, desahogue si usted lo que quiera. No, no, yo no me desahogo. Aquí hemos oído ya de todo, lo tenemos ya dado por bueno. ¿Puede usted decirnos eso? ¿Puede usted traer toda la batería que quiera de casos como ha hecho su compañero? No, no, pero es que esto es así. Esto lo han reconocido los propios parlamentarios. Les rogaría que no se interrumpieran y como ahora estaba en el uso de la palabra el senador Aznar. Presidenta, una cuestión de orden. La verdad es que estoy encantado de compartir el asiento, señor Moulet, pero llevo aguantando insultos hacia el portavoz. Ya la he llamado, no lo tengo por qué cambiar, me siento en cualquier zona. Ya la he oído, payaso, impresentable, machista, ahora mismo sinvergüenza. Le rogaría que le pidiese que se abstuviese de insultar a nuestro portavoz. ¿Es un comparte? ¿Por la conclusión? No, no, por la conclusión. A ver, que lo demuestre, me acaba de injuriar, que lo demuestre. Señorías, 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 ruego silencio. Sería bueno que pudiéramos estar en silencio escuchando el cuestionario del señor Aznar y las respuestas de la señora Oltras. Y son todos tan amables. Y, desde luego, le rogaría que guardaran el decoro debido a los compañeros de la comisión. Gracias. Gracias. Continúe, senador Aznar. Ay, señora presidenta, bueno. Ánimo. Por recordarle a la señora Oltra, mire, a lo mejor no les llegan las notificaciones porque la sede de Compromís sabe lo que dice el Tribunal de Cuentas de ella, que pertenece a la Unidad del Pueblo, no sé si se dice así, de Valencia. Y, a lo mejor, por eso no les llegan a ustedes las notificaciones. Pues está usted equivocado nuevamente. Bien. Lo dice el Tribunal de Cuentas. Está usted equivocado nuevamente. Señora Oltra, por favor, no le interrumpa. Vamos a ver si llegamos a algún sitio para que usted le pueda contestar. Yo le acepto de buen tono el que podamos hacerlo ágil. Pero entre eso interrumpir y repito, no lo digo yo. Yo le digo para que usted pueda hacer la pregunta con conocimiento de causa. La sede de Compromís jamás ha estado en esa ubicación, en ese inmueble al que usted hace referencia. Tiene usted una confusión. Esa es la sede del Bloc Nacionalista Valencia, no de Compromís. Señora Oltra, todas estas aclaraciones que yo le agradezco porque me gusta estar bien informado y, si en alguna cosa me equivoco, pues le agradezco la corrección, yo se las haría al Tribunal de Cuentas. Ustedes están acostumbrados a no contestar al Tribunal de Cuentas, a no mandarle las facturas, a no mandarle las justificaciones. Eso no es verdad. Eso es mentira. En el 2000… ¿Quiere que veamos lo que le mandaron a ustedes en el 2007? Nada. Y ahí, a partir de ahí… ¿Qué parte de Compromís se constituyó como coalición permanente en abril del 2015? No hemos entendido todavía. Estábamos refiriéndonos al grupo. Y usted será la portavoz, según nos ha dicho. Por lo tanto, alguna responsabilidad tendría. Pero yo no recibí las notificaciones. Esa parte que no hemos entendido… Por favor, señora Oltra, déjele que termine el razonamiento y un razonamiento. No, pero es que eso no es un razonamiento. La infamia no es un razonamiento. Un razonamiento es un razonamiento y la infamia es la infamia. Vamos a ver. Infamia, injuria o lo que sea. Yo, hasta ahora, le he escuchado que aquí lo que se leía era el texto de los informes del Tribunal de Cuentas. No, creo que el Tribunal de Cuentas se dedique a infamar a nadie. No, no, el Tribunal de Cuentas no. Entonces, no, claro, pues si se lee textualmente de una declaración del Tribunal de Cuentas, llegamos a la misma conclusión. Lo que les ruego a los dos, por favor, por el buen camino de esta comisión de investigación es que no se interrumpan. Espérense y se contestan lo que quieran. Señora Oltra, yo de verdad la pido, por favor, que se tranquilice. Vamos a ir mucho más rápido si está usted tranquila. A lo mejor es que en esas tertulias, y se lo digo con todo el cariño, de verdad, a las que acude usted, que se pisan unos a otros y la cámara vuela y tal. No, aquí no. Aquí vamos tú, yo, tú, yo, usted, yo, usted, yo. Vale. No, todavía hemos comido sopas juntos para apuchearnos. Ni las comeremos, créame. Así que será mucho más fácil para todos. Bien, yo veo que usted cree poco en el Tribunal de Cuentas. Parece que solo lo utilizan, mejor dicho, solo lo mencionan cuando el Tribunal de Cuentas fiscaliza a los demás. Porque no me negará que en los tiempos de la transparencia que nos ha tocado vivir y que tanto predica usted y tanto predica sus compañeros, son ustedes un monumento a la opacidad. Y esto lo digo yo, esto no lo dice el Tribunal de Cuentas. La de noche es, como digo, que le he visto yo a usted en los platós hablando de opacidad y transparencia. Explíqueme, y ya he visto que no puede, dónde han ido a parar y cómo se han justificado esos cerca de tres millones de subvenciones entre el grupo parlamentario, de los cuatro, de los tres, de los dos, porque el cacao que tienen ustedes realmente es imposible de desmadejar. Vamos al 2015, que aquí creo que será más fácil, porque ya no hay ese cúmulo de personas que conviven en el mismo grupo. En el 2015 hay elecciones. Si me equivoco, dígame, usted está ya en compromiso. Ya podemos hablar de compromiso, de la coalición compromiso. Es usted, además, la cabeza de cartel. Sí. Sí, bien. Menos mal, hombre. Al final damos en una cosa, por lo menos. Y ustedes se presentan a las elecciones municipales y autonómicas. ¿Quiénes eran los administradores de la coalición o de la candidatura que usted encabezaba? ¿Había administrador? Sí, claro. ¿Quién era? Miquel Aleixit. Miquel Aleixit. Vale. Lo digo a efectos de si vemos oportuno el citarle aquí. ¿Recuerda usted, ya que era la cabeza de lista y en ese momento yo creo que la máxima figura, no le parecerá mal a usted que le diga esto, de compromiso, ¿se acuerda usted cuánto invirtieron en la campaña del 2015 y cómo la pagaron? Sí. Yo era la cabeza de lista por la circunscripción de Valencia. Tenemos tres circunscripciones en la comunidad valenciana, Alicante, Valencia y Castellón. Y era la candidata a la presidencia de la Generalitat. Y para las elecciones locales de 2015, el presupuesto… A ver, gastos a considerar, 850.000 euros. Eso es lo que dice mi cuadro. Pues no es lo que dice el mío. A ver, pues dígame lo que dice el suyo. El mío dice que ustedes presentaron un presupuesto de 1.200.000 euros. Porque igual están integradas las autonómicas y las locales. Yo le estoy dando las locales. Yo es que fíjese que las elecciones van todas a la misma cuenta. Bueno, pues en ese caso, si integran las autonómicas y las locales, quizás sea la cifra que está dando usted, la tiene ahí delante. Bien. 1.200.000 euros. ¿Sabe usted cuánto dejaron sin pagar de ese 1.200.000 euros de presupuesto? Cuando dice cuánto dejaron de pagar, ¿a qué se refiere? Pues a qué cantidad quedó sin pagar de ese 1.200.000 euros. Yo creo que… ¿A quién? Supongo que a los proveedores, pero ahora me lo dirá usted. Está todo pagado. Desde febrero del 2016, todo pagado. Vamos a ver. Ustedes, cuando justifican las cuentas ante quien corresponde, volvemos al Tribunal de Cuentas, que tampoco le gusta, justifican 400.000 euros. Le voy a hablar de números redondos, para no andar con cifras pequeñas. A la hora de justificar, faltan por justificar 800.000 euros. Bien. Esto es lo que consta en el informe del Tribunal de Cuentas sobre compromiso en las elecciones del 2015. No. No están por justificar. Ah, pues explíqueme. No, no están por justificar. Se conceptúa por el Tribunal de Cuentas 789.194,66 como deuda a proveedores. Pero no están por justificar. Bueno, deuda a proveedores. Sí, claro. Porque por esa red, yo le explico. Mire, si usted va al mismo cuadro, verá que en operaciones de endeudamiento aparece una casilla en blanco. Cero. Cero. Bien. Nosotros tomamos la decisión de no pedir créditos electorales. ¿Correcto? Vale. ¿Por qué tomamos esta decisión? Fue una decisión política de no pedir créditos a los bancos. Por tanto, no tenemos endeudamiento electoral porque decidimos que pedir créditos a los bancos nos restaba autonomía y libertad. Porque uno, al final, hay partidos, partidos antiguos, que piden 10 millones a los bancos, aunque tienen tesorería para pagar la campaña y luego, pues bueno, pues pagan 90.000 euros en intereses que pagamos con las subvenciones públicas a los bancos. Y estas connivencias nosotros con los bancos no las queremos tener porque se empieza pidiendo préstamos, pagando intereses, pidiendo condonaciones y se acaban por no votar leyes antidesahucio en el Congreso. Y como nosotros queremos ser libres para votar leyes antidesahucio y leyes que favorezcan la vida de las personas y no los beneficios de los bancos decidimos no endeudarnos. A partir de ahí, lo que hicimos es, es decir, con los proveedores, es decir, cuando cobremos las subvenciones públicas, porque nosotros en compromiso nos nutrimos, como le he dicho al principio, de que de subvenciones para gastos electorales, subvenciones estatales anuales para gastos de funcionamiento y seguridad, subvenciones autonómicas anuales para gastos de funcionamiento y de recursos privados, de cuotas y aportaciones de nuestros afiliados y simpatizantes y aportaciones de nuestros cargos públicos. Estas son las vías de financiación de compromiso. Y punto. Y no hay más vías de financiación. Entonces, con nuestros proveedores negociamos que cuando cobraban las subvenciones por gastos electorales pagaríamos. Y eso es lo que se hizo en febrero de 2016, que se pagó hasta la última factura. Entonces, nosotros efectivamente hay 789.000 euros en deuda a proveedores. Hay otros partidos que en la casilla de operaciones de un deudamiento tienen 10 millones, que lo pagan también después. Sí, claro. Pero es que una cosa lleva a la otra. Tenemos deudas con proveedores porque no tenemos endeudamiento con los bancos. O sea, que a ustedes les financian los proveedores. Bueno, y a ustedes los bancos. Pues sí, claro. Pues ya está. Claro. O sea, que a ustedes les financian. Entonces, no nos financian. Lo que hicimos fue pactar unos plazos de pago. Unos plazos de pago. Porque se tomó la decisión de no pedir préstamos para ser libres y no deberle favores a la banca. Pero se los deben a los proveedores, que a lo mejor se les puede pagar cuando se gobierna de alguna manera. O pactan ustedes con intereses. Eso lo hacen ustedes. Nosotros les pagamos con las subvenciones electorales. Vale. Les pagamos con las subvenciones electorales. La voy a explicar algo que sin duda, que sin duda… A través de la cuenta electoral, además, obviamente. Eso no puede ser. Sí, porque no se cerró. Eso no. Sí, porque no se cerró la cuenta. Entre otras cosas, porque al ser una coalición y faltar parte de la subvención por ingresar, cuando se preguntó al Tribunal de Cuentas que qué se hacía con la cuenta, dijeron, pues no la cerréis porque efectivamente, si no, ¿dónde la vamos a ingresar? Eso no se lo cree ni usted. Mire usted, el Tribunal de Cuentas no se salta la ley. Así fue, porque hay una laguna, como ha dicho usted al principio, hay una laguna en el tema de las coaliciones que el propio Tribunal de Cuentas ya les ha advertido en muchas ocasiones que esas lagunas hay que cubrirlas al legislador. Y esa es la cuestión. Y ese es el objeto de esta comisión, ¿no? Pues miren, legislen ustedes sobre las coaliciones, legislen sobre esta cuestión. ¿Dónde se ingresan? Cuando no es una cuenta de partido, sino que es de una coalición, si se cierra, ¿dónde se ingresan las subvenciones? Esta es una buena pregunta. A ver, que somos muy mayorcitos ya para creer en los cuentos de Caperucita. Déjeme y permítame, oiga, en el tono cordial que usted y yo estamos empleando. Sí, no se preocupe. El lobo está en la Audiencia Nacional. Efectivamente. Ahí es donde está el lobo. Ya somos muy mayores para creernos estos juegos. Usted me puede llamar Caperucita, pero ustedes el lobo lo tiran la audida. Por favor, no le interrumpa. No, no, pues que no me llame Caperucita. No, no, le han llamado Caperucita y se lo ha dicho en un tono agradable. Si le molesta, no le vuelva a llamar Caperucita porque no se entiende. Que no le ha llamado Caperucita. Yo no le llamo Caperucita. Caperucita era una persona cantadora. Pues aclárele que no le ha llamado Caperucita, por favor. Pues vamos, que quede eso de constancia en alta. Faltaría más que yo llamase Caperucita con lo que me gusta a mí ese cuento. Muy bien. Vamos a ver, señora Oltra. Usted dice, está diciendo que el Tribunal de Cuentas la pide quien cumpla la ley. No, yo no estoy diciendo eso. No, no, no me interrumpa, por favor. No, yo no estoy diciendo eso. Usted lo ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho eso. Bueno, de momento vamos a dejar que intervenga y a ver si pone en su boca palabras que usted ha dicho o no. Bien, vamos a ver. Seguimos avanzando dificultosamente, señora Oltra. Vamos a ver. Las cuentas electorales, por más que usted nos quiera hacer aquí comulgar con ruedas de molino, han de cerrarse a los 90 días. Sin excepciones ni para usted ni para nadie. Se cierran a los 90 días. Ustedes pueden pactar con los proveedores. Ustedes pueden pactar con los proveedores. Señora presidenta, yo estoy cerrando. Pues yo rogaría silencio izquierda y derecha, pero está costando mucho. Continúe. Está costando mucho. Bien. Yo, señora Oltra, por favor, centrémonos usted y yo. Vamos a ver. A los 90 días se cierra la cuenta electoral y usted está en su derecho de pactar con los proveedores que le mantengan durante meses la deuda. Bueno, me gustaría saber si ese es el caso, si usted a los proveedores o los proveedores le cobran a usted un interés, porque de no ser así le están haciendo a usted un préstamo de casi 800.000 euros, para no cogernos los dedos con los picos, de casi 800.000 euros a interés cero. Y dice usted, es que yo no quiero deber a la banca, prefiero deber a un pobre hombre que vive de una tienda pequeña o de un… etcétera, etcétera. Y eso está usted en su derecho. Bien. Las subvenciones oficiales tardan normalmente y por prácticamente una tras otra en recibirse 330 días. En contra de lo que dice la ley, por cierto. La cuenta… sí, pero eso ya si quiere lo debatimos en otro momento. Eso dígaselo al ministerio, a ver si lo hacemos. Se lo traslado de su parte. Al ministerio. 330 días viene a ser lo que tarda en recibirse la subvención. Con lo cual, la cuenta electoral está cerrada y esa subvención va a la cuenta de partido. Y desde esa cuenta de partido, ustedes pagan a los proveedores. Y esto es como lo han hecho. Y eso es financiación ilegal. Esto es financiación ilegal. No, no es cierto. Se pagó desde la cuenta electoral. Es que está usted haciendo aseveraciones falsas. Se pagó desde la cuenta electoral. Bien. Le voy a pedir… Mire, como esto no termina aquí. Sí, déjame… Fuera de plazo. No, 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 tranquila, tranquila. Le voy a pedir… Yo estoy muy tranquila. Pues no se le nota, ¿cómo lo disimula usted? Pues fíjese. Si es para disimularlo, lo está consiguiendo. Mire, al terminar esto, como la vida continúa y la vida sigue y la comisión va a seguir y todas estas personas que usted nos sugiere, pues, en fin, las traeremos para que nos amplíen un poco más. Y si quiere que traigamos también a su asesor, pues también, porque la comisión tiene un tiempo de funcionamiento, el que sea necesario. Pero lo que les voy a pedir es que nos envíen al Senado la justificación de esos 800.000 euros a ver cómo se pagaron documentalmente. Pero si eso lo tiene el Tribunal de Cuentas. Que nos lo justifiquen. Se hizo una ampliación… Usted está… Perdóneme. Mire, a nosotros nos han auditado dos veces las cuentas. Se auditó con esta deuda proveedores y se hizo una ampliación cuando se pagó todo y se volvió a mandar al Tribunal de Cuentas. ¿Quiere que le diga… que le lea a usted para recordarle lo que dice el Tribunal de Cuentas de sus justificaciones? Que quiera, lea lo que quiera. Eh, pues se lo voy a leer. Y luego, al final, si quiere, también le facilito la página. Lo que dice el Tribunal de Cuentas es que sus cuentas, las de compromiso, las que envían al Tribunal, no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial. ¿Sabe usted lo que significa eso, señora Oltra? Sí. Pues si lo sabe, entonces, a partir de aquí ya poco más tenemos que hablar. No, tenemos mucho que hablar. Poco más tenemos que hablar. Tenemos mucho que hablar. Porque usted sabe perfectamente, usted sabe perfectamente, porque vinieron aquí María Dolores Genaro Moya y vino también la señora María José de la Fuente y de la Calle, y les explicó cuál es el objeto del Tribunal de Cuentas y de las Salvedades y, sobre todo, el procurar que las formaciones políticas vayamos mejorando en nuestra contabilidad. ¿Vale? Porque aquí estamos hablando de eso, de cómo se refleja la contabilidad y la realidad. Pero aquí lo que está claro es que compromiso se financia por subvenciones públicas, aportaciones y cuotas de afiliados, ¿vale?, y aportaciones de los cargos públicos. Estas son las vías de financiación de compromiso, ¿vale?, y que ese dinero en las campañas electorales jamás hemos superado los límites electorales y que se ha justificado el gasto en gasto electoral, en el caso electoral. Y en el resto de cuestiones, de la misma manera. Aquí lo importante es que la financiación que entra es legal y lo que se paga es legal. Que después, contablemente, no se haya reflejado bien. Eso es una cuestión que el Tribunal de Cuentas nos dice, oiga, tienen que mejorar esto. Tienen que mejorar y tienen que utilizar el criterio de devengo en las subvenciones a la hora de anotarlas y no el criterio de prudencia que ustedes han utilizado. Pues bien, tomamos nota. Y todas las salvedades que nos ha hecho el Tribunal de Cuentas, perdón, a estas alturas están todas subsanadas, ¿vale? Y, además, presentamos al Tribunal de Cuentas por encima de lo que es exigible. Por ejemplo, la contabilidad de los municipios, de los grupos municipales de más de 20.000 habitantes, cosa que, por cierto, el Partido Popular no hace, ni los de 20.000 ni los de no 20.000. Por tanto, claro que hemos hecho un esfuerzo de consolidación, de transparencia, de ir más allá de lo que la ley nos exige. Y eso hace que el Tribunal de Cuentas, al final, también haga más observaciones porque presentamos más cuentas. Esto es como si… Mire, le voy a poner un símil. Esto es como si viene el revisor de gas a su casa y usted le enseña el calentador y la bombona. Pero tiene en una habitación una estufa que está hecha unos zorros, pero esa puerta usted la cierra. Nosotros abrimos todas las puertas y entonces te dicen, bueno, pues mire, la estufa esta tendrás que arreglarla. Ustedes, por ejemplo, el Partido Popular no enseña la estufa. Entonces, claro, no, les hacen observaciones. Esta es la diferencia, ¿sabe usted? Así es como se hacen los partidos honrados. Nos hacen salvedades, ¿por qué? Porque queremos mejorar, porque presentamos más cuentas, porque presentamos los grupos municipales de más de 20.000 habitantes, cosa que ustedes no hacen, ni los de 20.000 ni los de menos de 20.000. Y ahí nos hacen salvedades. Una de las que nos dicen, unas observaciones, no presentan las cuentas de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Pues, efectivamente, ustedes no presentan ninguna. Y ustedes podrán aquí querer generar una confusión que todo el mundo tiene claro. Porque Compromís es un partido honrado que se financia de manera honrada, que no da sobres, que en la libreta de Bárcenas no aparece M.Oltra, aparece M.Rajoy, que en la Audiencia Nacional van los empresarios a decir que les han financiado con dinero negro. Y esa es la diferencia de un partido corrupto con un partido honrado. Entonces, los partidos honrados no hacemos esas cosas. ¿Qué nos hace salvedades del Tribunal de Cuentas? Efectivamente, porque somos más transparentes y a más ámbito a fiscalizar, más posibilidades de que te hagan observaciones. Y usted sabe perfectamente que esas observaciones, porque lo han dicho aquí las consejeras del Tribunal de Cuentas, están hechas para que mejoremos la contabilidad. Pero en ningún caso se nos ha reducido la subvención ni se nos ha sancionado. Que si hubiera sido objeto de sanción o de reducción, hubiera pasado. Lo que pasa es que, como digo, nosotros enseñamos más y entonces tenemos más observaciones. Ustedes lo que enseñan, el A, pues no les hacen reproches, quizá, que también se los hacen, pero yo no voy a entrar, porque los reproches que a ustedes les haga el Tribunal de Cuentas es irrelevante. Porque luego tienen el B y el C y el D, y así hasta el Z, porque ya el senador Mulet les ha hecho toda la reta y la por orden alfabético, que es lo que les hace que luego vayan a la Audiencia Nacional los empresarios a decir que les financiaron con dinero negro o que sus responsables económicos reconozcan que se han financiado con dinero negro. ¿Le han puesto agua ya? Vale, se la iba a pedir yo porque veo que la necesita. Mire, y el Gürtel, y el Taula, no sé cómo se llama, y el… Pues debería saberlo. Y la única, espere, espere, que estoy interviniendo. Que todo eso, que todo eso, si quiere lo vuelva a repetir luego, que ya estamos curados de espantos. No venga usted con esa retaila, si se la oímos al señor Mulet, cada pleno. Si lo sabemos de sobra, lo conocemos, somos muy malos, ya lo sé. Pero el Tribunal de Cuentas, de quien dice, es de ustedes. Y volvemos a los tres millones que ustedes tienen distraídos por ahí. Y volvemos a los tres millones. Aquí no se habla de lo que dice usted, se habla de cumplir la ley, señora mía. Y mire lo que dice el Tribunal de Cuentas, de ustedes, en el 2015. En la revisión de las partidas de gastos de la actividad ordinaria registradas por la formación, ustedes, se han identificado gastos por un importe acumulado de 19.827 euros, que corresponden a conceptos de naturaleza electoral, según se recoge en el artículo 130 de la LORÉ, y que debieron ser realizados durante el periodo electoral y haber sido declarados como gastos electorales en las respectivas contabilidades presentadas al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas también. Pero la sindicatura, fíjese, la vamos a obviar para no hacer esto, etcétera. Con motivo de los distintos procesos electorales celebrados. Esto lo dice el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, le está contradiciendo a usted. Y como usted tiene la piel muy fina y no quiere que diga que no está o que está faltando a la verdad, no se lo voy a decir yo, aquí lo tiene el Tribunal de Cuentas. Están justificando como gastos ordinarios del partido gastos electorales. Y esto no es un error de contabilidad como usted quiere traer a colación. No son errores de contabilidad, señora mía. Si fueran meros errores de contabilidad, los podrían haber ustedes… Yo, si quieren, hacemos un receso para que le atienda, porque… No, 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 seguimos. Si fueran meros errores contables y cuestiones sin importancia, ustedes hubieran presentado en el recurso que entiendo que han hecho, en las alegaciones que han hecho al Tribunal de Cuentas, lo hubieran presentado y en el último pleno les hubieran a ustedes dado la bendición a las cuentas. Y no ha sido así. Después del último pleno y con las alegaciones que ustedes sí o no han presentado, da igual, el dictamen del Tribunal sigue siendo el mismo, que sus cuentas no se corresponden con la realidad, ni financiera ni patrimonial. Por lo tanto, este es, señora mía, este es el dictamen del Tribunal de Cuentas. Entonces, ¿puede usted decir del Partido Popular, del PSOE, de tal? No, usted tiene la maravillosa suerte de haber empatado con Aralar, de haber empatado con Ciudadanos, mire usted, a lo mejor dan el salto a nivel nacional, de haber empatado con Bildu, de haber empatado con Eusco Alcarta Osuna, con Izquierda Unida y con el Partido Aragonés. Esas son las cuentas de compromiso, señora Oltra. Esas son las cuentas de compromiso. Y como está muy avanzada ya la mañana, y yo soy muy respetuoso con sus obligaciones, le voy a decir, vamos a solicitarle por escrito toda esta documentación, porque queremos saber quiénes son sus proveedores. Queremos saber quiénes son esos que a título gratuito les financian a ustedes durante meses las cuentas electorales. Se lo vamos a pedir para ver si luego hay alguna coincidencia, espero que no, entre lo que son proveedores de un sitio y proveedores de otro. Porque últimamente yo les estoy viendo a ustedes más en los juzgados, como les decía antes, que en los platós. Sin ir más lejos… Se referirá a las denuncias que les hemos puesto a usted. Sin ir más lejos, señora mía, no me interrumpa, por favor. Sí, ruego que no se interrumpa. Le sonará a usted la investigación que está llevando a cabo el juzgado número 2 de Valencia, de instrucción de Valencia. Ustedes ya han tomado un modus operandi que coincide mucho con lo que hace Podemos en Madrid, la señora Carmena, que es el fraccionamiento de contratos. Y ya hay un señor que parece ser, es alguien importante de su partido, inculpado por el juzgado número 2 de instrucción de Valencia. Sí, inculpado, y aquí tenemos el auto. Por lo tanto, bueno, yo veo que viven ustedes en un mundo paralelo y que, por lo tanto, lo que dice un juzgado textualmente… Diligencias previas 2.95. Al señor Pérez Sixte Fuset Tortosa, que se incoen dando cuenta de… Esto que es de fecha, estaba buscando la fecha, pero que es reciente, 20 de febrero del 2018. Bien, esto es lo último. Y no son… Sí, no son diligencias de investigación. Son, como le he dicho, creo que lo había dicho, diligencias previas. Por lo tanto, este parece ser que se ha convertido en su modus operandi. Tienen, por lo tanto, ustedes el dudoso, dudoso honor de haber empatado con todos estos partidos que le he dicho, señora Oltra. A partir de ahora, con este currículum, yo supongo que va a ser usted mucho, mucho más prudente a la hora de señalar a los demás con el dedo. Yo creo que su partido, y se lo digo con toda sinceridad y con todo dolor, es un partido opaco. Y lo digo basándome en lo que dice el Tribunal de Cuentas. Han distraído ustedes del control del Tribunal de Cuentas 3 millones de euros en poco tiempo, porque ustedes avanzan a grandes pasos en este terreno en muy poco tiempo. Deduzco de sus palabras, porque no puedo creerle a lo que me dice, que si han pagado a los proveedores con la subvención, han estado ustedes financiando ilegalmente al partido, porque la cuenta electoral tenía que estar cerrada. Por lo tanto, ese dinero habrá ido, salvo que ustedes digan lo contrario, habrá ido a la cuenta general del partido y, como dice el Tribunal de Cuentas en este párrafo que le he leído, han estado financiando ilegalmente el partido. No va a terminar esto aquí, señora Oltra, porque vamos a seguir investigando. Y vamos a seguir investigando para poner negro sobre blanco todos los agujeros que da la impresión de que son muchos que tienen ustedes en la financiación. Por más que usted siga presumiendo de que nos financiamos de uno, dos y tres, como todos, señora Oltra, como todos. Como todos, señora Oltra. Y por lo tanto, yo creo que lo suyo es un auténtico muestrario de irregularidades. Me quedo con esos tres millones distraídos. Me quedo con esos 800.000 euros de las últimas elecciones. Y me quedo también con que van a tener que ustedes respondernos, si son tan amables, por escrito al requerimiento de esta comisión, para justificar cómo pagaron a los proveedores, quiénes son los proveedores en el tiempo de las elecciones del 2015. No le estoy haciendo ninguna pregunta. Señora presidenta, yo por mi parte creo que esto ha ido más allá de lo que incluso pensábamos nosotros mismos. Tenemos en poco tiempo que atender a la siguiente compareciente. Y yo, por mi parte, creo que debemos dar por terminada la compareciente. Sí, gracias, senadora Arnar. El requerimiento se le hará a la comisión. Sí, pero yo quisiera contestar porque, igual que me han dicho que iban a ser ustedes flexibles, si hubiera pedido un aplazamiento, ya que he venido en estas fechas, ¿verdad? Mire, usted ha hecho algunas asesoraciones que yo tengo que contestar, obviamente, para sacarle del error. Para empezar, en la primera intervención ha dicho usted que hay agujeros en la legislación que propician la financiación irregular de prácticamente todos los partidos políticos. Ahí usted ha revelado la intención de esta comisión y de usted, de la manera que ha encarado esta comparecencia. Ha aseverado usted que el compromiso es opaco. Y eso no es verdad. No es verdad. Me la juego. Me la juego con cualquiera y me la juego, desde luego, con ustedes. Nos ha dicho que empatamos con una serie de partidos. Mire, a mí empatar con Ciudadanos, en cuanto a este tipo de cuestiones, o con otros partidos que usted ha nombrado, me parece bien empatar con Ciudadanos. Ustedes ganan por goleada en la audiencia, en el Tribunal Supremo. En los tribunales de instrucción. ¿Dónde quedó lo de no nos interrumpamos? Gracias. Gracias. Sí, pero ha hecho una serie de preguntas retóricas que yo creo que, como me ha dicho usted, que son ustedes muy diferentes y muy cordiales, pues yo apelo a su deferencia y a su cordialidad para que me deje, por lo menos, contestará a esas aseveraciones que usted ha hecho. Por tanto, me la juego con cualquiera y, sobre todo, con el Partido Popular, a nuestras cuentas, a nuestras vías de financiación, a que se ha gastado el dinero. Con cualquiera, pero sobre todo con el Partido Popular. Ha aseverado usted que se ha financiado ilegalmente el Partido. No se lo consiento. Está haciendo usted un abuso de su inmunidad. En cualquier caso, ustedes presentaron una querella, una querella con base, ustedes presentaron una querella con base en el informe del tribunal. Si me permite, señoría, muchas gracias. Ustedes presentaron una querella con base en ese informe y se archivó dos veces, uno por fiscalía y otro por el tribunal. Dos veces se archivó. Ustedes saben perfectamente que el Tribunal de Cuentas hace salvedades y no aprueba o desaprueba cuentas, porque se lo dijo ya la señora de la calle de la Fuente, que ellos no aprueban ni desaprueban cuentas, que eso lo hacen los partidos. Y, en cualquier caso, orgullosa y con la cabeza bien alta de que nosotros tenemos una contabilidad en A que puede tener salvedades por parte del Tribunal de Cuentas. Tenemos salvedades por parte del Tribunal de Cuentas porque tenemos una contabilidad en A y la presentamos toda al Tribunal de Cuentas. Ustedes, igual no tienen salvedades en el Tribunal de Cuentas porque meten debajo de la alfombra su contabilidad en B. Lo que pasa es que debajo de la alfombra está la Audiencia Nacional, está la Fiscalía, están los tribunales y ahí es donde ustedes están retratando. Así es que no es lo mismo ser un partido corrupto que ser un partido honrado. Y ahí la audiencia ya se lo está explicando. A ver, muchas gracias, senadora Oltra, obviando el final. Senadora Andar, perdón, disculpe. Señora vicepresidenta y aquí señora Oltra. Muy bien. Porque viene en su condición. En cualquier caso había entendido que ya no había más preguntas. Sí, va a cerrar el senador. No, no, no. No va a haber más preguntas. Ah, pero es que no sé por qué... Senadora Andar, pues, cierra el compareciente, ¿no? Nunca. Ah, bueno. En una comisión de investigación cierra quien obliga al compareciente a compareciente. Yo sí hago preguntas. Yo sí hago preguntas. No, no, no haga preguntas para no abrir el debate. Por favor, tenemos una compareciente en media hora. Señora presidenta, si usted me lo pide, hago afirmaciones. Vamos a ver. Lo que le pido es que cierre esta comparecencia. Cerramos cuando usted diga, señora presidenta. Vamos a ver. Para que quede, por favor, para que quede constancia en el acta. La señora Oltra dijo que los 800.000 euros estaban pagados. Me equivoco, creo que no habría que ir a las actas para comprobarlo. Lo dijo. No, no, no conteste. Febrero del 16. Vale. Vaya usted ahora mismo, entre si quiera, a su página web de Compromís, y aquí figuran sin pagar en su página web, la transparente, aquí figuran sin pagar los 800.000 euros. Aquí lo tiene usted. No me lo invento yo, señora presidenta. Ahora sí hemos acabado. Muchas gracias a todos. Les convoco para dentro de media hora con la siguiente compareciente. Gracias.